Hola y bienvenidos a tu canal de salud y hogar. Hoy te quiero hablar de las plantas colgantes. Son una opción perfecta si tienes escaleras o estanterías altas y también si dispones de poco espacio para poner tus plantas sobre los muebles. Puedes colgar un gancho del techo y colgar de allí algunas de estas plantas que estarán encantadas de estar en las alturas. Este tipo de plantas le aportan elegancia y frescura a cualquier estancia. Empezaremos por el helecho espárrago. No es un helecho, pero se conoce con este nombre. Realmente se trata de una esparraguera con preciosas hojas verdes perennes. Tiene un aspecto fresco y único. Necesita una habitación bien iluminada para vivir, un sustrato arenoso con buen drenaje y riegos frecuentes en veranos pero sin encharcamientos. Ahora vamos a ver la planta rosario. Es una planta única y muy llamativa. Parece una cadena de perlas. Además es muy fácil de cuidar. Solo necesita un lugar bien iluminado con luz solar indirecta y al tratarse de una planta suculenta debemos seguir las mismas reglas de siempre. Regar solo y exclusivamente cuando el suelo está completamente seco. Si aún tienes dudas sobre cómo y cuándo regar tus suculentas no te pierdas el vídeo que te dejaré al final de este. Y ahora vamos a ver la amaranta. La amaranta o planta de la oración es una planta con unas hojas muy peculiares. Necesita luz solar indirecta. Si está expuesta a la luz solar directa sus hojas pueden blanquearse. Necesita un buen drenaje y riegos frecuentes sin encharcamientos. Es importante pulverizar las hojas de vez en cuando. Y ahora vamos a ver la cadena de anzuelos o senesio radicans. Esta planta suculenta tiene unas peculiares hojas en forma de anzuelo. Necesita una habitación bien iluminada y como todas las suculentas debemos tener mucho cuidado con no pasarnos con los riegos. Dischidia ovata. Es otra planta suculenta colgante muy fácil de cuidar. Sus hojas tienen unas rayas de un color verde más claro que las hacen parecer melones. Solo necesita mucha luz solar. Si es indirecta se quedará de color verde pero si recibe algunas horas de luz solar directa se empezará a poner rosada. Solo debe regarla cuando la tierra está completamente seca. Hay otra planta también colgante que se llama Dischidia numularia y tiene unas hojas redondas muy graciosas. Planta pintalabios. Esta planta colgante es una planta muy llamativa por sus preciosas flores rojas. Necesita luz solar indirecta y riegos regulares. La opción que os traigo hoy es el filodendro de hojas acorazonadas. El filodendro nescandens es una planta muy bonita y con mucha vida y lo mejor de todo es súper fácil de cuidar. Esa planta trepadora necesita una buena dosis de luz solar indirecta para vivir bien aunque se puede adaptar a habitaciones no tan bien iluminadas. ¿Y qué le pasará a la planta? Pues su crecimiento será más lento. Necesita un riego de dos veces por semana durante el verano y una vez por semana o cada 10 días en invierno. Eso sí, asegúrate de que antes de regar la tierra está completamente seca. Es bueno para la planta pulverizar sus hojas de vez en cuando. La otra opción que os traigo hoy es la Liedra del Diablo. Me encanta este nombre. También se le conoce como Potos Dorado. Esta preciosa planta, además de decorar tu hogar, es una excelente purificadora de aire. Como casi todas las plantas, vive mejor en una habitación bien iluminada con luz solar indirecta, pero se adapta bien a las zonas no tan iluminadas. Los riegos deben ser moderados. Es una planta muy resistente. Y ahora vamos a hablar del helecho de Boston. La Nefrolepsis exaltata es una planta de un color verde cautivador. Si vives en una zona húmeda, esta planta es ideal para ti porque necesita altos niveles de humedad para vivir. Una buena zona para esta planta podría ser un baño bien iluminado, porque eso sí, necesita luz solar indirecta para vivir bien. Para el sustrato es recomendable una turba de musgo. Ah, y también es una planta purificadora del aire. La siguiente opción que te traigo hoy también se le conoce como planta araña, lazo de amor o mala madre. La cinta es otra planta purificadora del aire súper fácil de cuidar. Además, es una planta muy llamativa con sus muchísimas hojas finas y largas. Riegala solo cuando la tierra esté seca, en los primeros dos centímetros del sustrato, más o menos una vez a la semana. Le gustan las habitaciones bien iluminadas. Y ahora vamos a hablar de la hiedra. La hereda hélix, otra planta purificadora del aire y además muy resistente. Esta planta es feliz en habitaciones bien iluminadas y con riegos moderados. Debemos dejar que la tierra se seque entre riego y riego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante la información y que te haya dado algunas ideas para decorar tu casa con plantas colgantes. Si es así, ponme un like y compártelo en tus redes sociales. Si no quieres perderte ningún vídeo como este, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones con los nuevos vídeos. Ahora te dejaré algunos vídeos que te pueden interesar, como el de cómo y cuándo regar tus suculentas. Un saludo y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. Gracias.